Hoy es el partido de inauguración de los Olmecas de Tabasco contra los Leones de Yucatán Y vamos a ver que dice la gente en las gradas, en las porras Vamos a ver porque ya hay play ball ¿Cuánto va a quedar el partido? 2-0 ¿2-0? Sí ¿Hay más fútbol? Pedales habrá Esperamos que esta temporada sea propia ya Rafael Linclan allá, un saludo en la mano, el señor de amarillo, igual el de rojo Los Rafael Linclan Team, aquí están apoyando a los Olmecas A ver, ¿dónde están los tabaqueños? Sí ¿Qué va a ganar? ¡Muy bien! ¿Qué va a... Uy, qué hace el Cholo aquí, de Tijuana? Un saludo a Tijuana Hola, Chicho Ya hoy llegó el día de jugar en casa Ya llegó, gracias a Dios, el día que todos están esperando La inauguración y lo que venga la temporada A ver, preséntate oficialmente con la chamacada, con la mujerada, ahora sí ¿Qué te va a ver? David Gutiérrez de Huamuchi, Sinaloa Lanzador derecho de Olmeca de Tabasco Y fierro, pariente Y fierro A ver, ¿cómo se hizo un buen fierro, pariente? Fierro, pariente Pues, buena temporada y que salga todo bien, ¿no? Muchísimas gracias, ahí estamos en contacto Y aquí estamos apoyando a los Olmecas, va para arriba y para el final Sí, fierro, fierro Esto, fierro con los Olmecas, muchas gracias, padre Oye, ¿qué tal aquí la gente de Tabasco? La mujerada, sobre todo Es lo que estamos viendo ahí ¿Tiene buena carne o no? De hecho, sí, algo sí, está muy bueno por acá ¿Ya está casado, va? Sí, ya Sí, con razón, por eso no puede hablar Bueno, un saludote a todos los tabasqueños Dale un saludo a todos los chocos ¿Por qué no están jugando? No, no alarma, no me llegamos el precio ¿Eres catcher, apayita? Pitcher ¿Pitcher? Sí, algo ¿Y cómo ves ahorita tu equipo? Ahí va, van empezando bien, van empezando bien ¿Cuánto va a quedar esto? Unos tres dos ¿Tres dos? Sí ¿Favor, Yucatán? ¿Qué pasa? No, Olmecas Ah, Olmecas, perdón, Olmecas de Tabasco, perdón Ya me resbalé Está bien Ah, no, no, ya pegó un cachetado, pero también el tamaño del muchacho Muchas gracias Ahí va jugando el Meca Estamos aquí apoyándolo Eso, ¿cuánto va a quedar el partido? Tres A favor, Tabasco Que el hambre no anda en burro ni en transbús Y miren ustedes las miradas de los beibolistas Ya están viendo a las bellas de Canes Obviamente esto es parte del béisbol Los beibolistas tienen que relajar Concentrarse, sobre todo en el partido que van a tener hoy Pero bueno, creo que es parte de Espero que ganemos, que vayamos al playoff y que ganemos este partido de los Olmecas Desearle lo mejor a la afición tabasqueña, a los beibolistas de Olmecas Sí, la verdad, espero que estemos en las finales y que ganemos este torneo Eso es todo, pues muchas felicidades Sí, gracias Y qué bueno que les des esa suerte que necesita la equipo Claro que sí, la verdad Y aquí vamos a estar apoyando a los Olmecas en el estado de Tabasco Todas las semanas que juegue de local Olmecas va a estar Estar apoyando a los Olmecas Ahora vamos a hacer como un lanzamiento, a ver, a la una, a la dos ¡Uuuh! Olmecas de Tabasco Olmecas ¡Uuuh! Olmecas de Tabasco